Hola chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Choc y el día de hoy les traigo una receta que estoy segura que les va a encantar. Y esta receta es una receta de un cheesecake. Sí, escuchaste bien, cheesecake. ¿Quién no ama el cheesecake? ¡La necesito! Con todos sus sabores, colores y presentaciones. Yo creo que el cheesecake es el postre favorito de muchas personas. Y pues esta receta es un mini cheesecake red velvet. ¡Acompáñenme! Los ingredientes que necesitaremos estarán apareciendo en pantalla. No dudes en pausar el video por si necesitas más tiempo. Lo primero que haremos será integrar el queso crema con el azúcar. Esto lo haremos hasta que la mezcla se vuelva suave. Para esto van a necesitar un bowl grande en donde sepan que pueden caber todos los ingredientes que necesitamos. Bueno, para comenzar tendremos que batir la mezcla del queso crema y el azúcar hasta que todo quede integrado y que ya no se sientan esos grumitos del azúcar. Después de unos minutos, esta es la consistencia que debes de tener. Recuerda que lo importante del cheesecake es no agregar demasiado aire. Es hasta que los grumos desaparezcan. El siguiente paso es agregar la crema agria y volver a mezclar unos minutos. Después de un minuto que mezclaran bien la crema con el azúcar y el queso, se tiene que ver de esta forma. Lo siguiente es agregar la vainilla, la fécula de maíz y el cacao. Ahora, volvemos a mezclar hasta integrar bien los ingredientes. Una vez que tengamos la mezcla de esta forma y que veamos que la fécula de maíz, la vainilla y el cacao ya están integrados, es momento de agregar los huevos y la yema. Y para darle ese color característico de red velvet, vamos a agregar una cucharada de colorante rojo. Y así mezclamos hasta que esté completamente pintada la mezcla. Miren qué bonito color se va formando. Para la postra necesitamos nuestras galletitas y la mantequilla, que la vamos a derretir por 10 segundos en el horno de microondas. Lo que haremos será quitarle todo el relleno a nuestras galletas. Y no pasa nada si estas vienen un poco rotas, ya que al final lo que vamos a hacer después de quitarle todo lo de adentro, a las galletas, será triturarlas, ya sea en una procesadora de comida o con las manos. Ya que tenemos nuestras galletitas súper bien trituradas, así que hayan quedado como arenita, vamos a agarrar nuestra mantequilla y la vamos a poner junto con las galletas, así, hasta que se convierta en arena. Ya que tenemos lista nuestra mezcla red velvet y nuestras galletas con la mantequilla, es momento de hornear. Lo siguiente que vamos a hacer es rellenar el molde de corazón con las galletitas, la base. Y por cierto, si no tienes un molde como estos, también los puedes hacer en un molde para cupcakes. E igualmente lo que tienes que hacer en estos es agregar una cucharada o una cucharadita de la mezcla de galletas y así presionar hasta formar la base. Ya que tenemos nuestra galleta dentro del molde, es momento de agregar la mezcla. Y después de haber agregado la mezcla en nuestros moldes, ahora sí viene mi parte favorita, que es meterlos al horno. Lo siguiente que haremos será el betún de la parte de arriba que llevan nuestros cheesecakes. Esto lo puedes hacer con ayuda de una baquedora. Ya que veas que tu mantequilla cambió un poco de color, agregaremos el queso crema, el azúcar glas y el relleno de nuestras galletas. Y así debemos de mezclar los ingredientes hasta obtener una consistencia cremosa. Ya que pasaron los 20 minutos en el horno, los debes dejar enfriar poco a poco. Primero déjalos 10 minutos dentro del horno, apagado, y después sácalos para que se terminen de enfriar a temperatura ambiente. Y después de que ya estuvieron 20 minutos en el refri, por fin los pudimos desmoldar. Y ahora sí, es momento de decorarlos con el frosting que hicimos. Y esto lo puedes hacer con ayuda de una manga o con una cuchara. Tú puedes usar la boquilla que quieras o como te mencioné, incluso puedes usar una cuchara y solo poner encima la mezcla del queso crema y azúcar glas. Y ahora sí, ya que los tenemos decorados y con la cremita de queso, es momento de probarlos. Está buenísimo. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero también que la hagas en tu casa porque está muy rico. Y también no olvides en suscribirte, en darle like y en compartirlo. También recuerda que en este canal hacemos un poquito de todo. Unboxings, reacciones, recetas, etc. Entonces también déjame en los comentarios qué más te gustaría ver. ¡Nos vemos!